Te da y te quita por nada Y aunque estés solo, sin corazón Ahora tienes que seguir la tuya Y es una fiesta en lo de hoy Donde se junta la hinchada Hasta la ciudad llueve en tu mirada gris La vida que se cae y vuelve a reír Pero es carnaval que hoy no te deja dormir Mires donde mires, ella está ahí Y es una fiesta el bodegón Donde se junta la hinchada Hasta la ciudad llueve en tu mirada gris La gris de la estrella y vuelve a reír Pero es carnaval que hoy no te deja dormir Mires donde mires, ella está ahí Hala, hala de la ciudad Lleve en tu mirada gris La gris de la estrella y vuelve a reír Pero es carnaval que hoy no te deja dormir Mires donde mires, ella está ahí Gracias. 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 Hermanos, hermanos, hermanos Nadie nos va a separar 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 Eres el aire que entra en la sal Y en las estrellas te voy a soñar Y cuando sopla algo de viento Cuando es carnaval te siento Y te recuerdo corazón Cuando vuelvas te daré todos mis sueños Te darás a mil razones En un baile apretadito dejaremos Corazones en las noches de extrañado Hasta el otro canto va Cuando vuelvas te daré todos mis sueños Te darás a mil razones En un baile apretadito dejaremos Corazones en las noches de extrañado Hasta el otro canto va Hasta el otro canto va Y en las noches de extrañado Te daré todos mis sueños Te daré hasta mil razones En un baile apretadito dejaremos Corazones en las noches de extrañado Hasta el otro canto va No tendría que esperarte hasta el otro No tendría que esperarte hasta el otro Corazones en las noches de extrañado Si tuviese tus labios Mordiéndome esta noche Si tuviese tu duda Areñando mi destino Que mi ángel retorne a su nido Pasó un día sentado en la esquina de la soledad Escribiendo poemas Que dejó en botellas vacías Aquel río que lleva y te vuelve Alegrías Pachamama, aboyo Te pido su felicidad Te pido en agosto Te pido que vuelva Te pido sus besos En la primavera Te pido mi mente Que me sueñe con ella Y que no me olvide Que muero de pena Hace un día sentado en la esquina de la soledad Este bien loco y demás Que dejó en botellas vacías Aquel río que lleva y te vuelve Alegrías Pachamama, aboyo Te pido su felicidad Te pido en agosto Te pido que vuelva Te pido sus besos En la primavera Te pido mi mente Me sueñe con ella Y que no me olvide Que muero de pena Te pido en agosto Te pido que vuelva Te pido sus besos En la primavera Te pido mi mente Me sueñe con ella Y que no me olvide Que muero de pena Te pido en agosto Te pido que vuelva Te pido sus besos En la primavera Te pido mi mente Te pido en agosto Me sueñe con ella Y que no me olvide ¡Ah! Que muero de pena ¡Ah! ¡Ah! Que muero de pena Que muero de pena ¡Ah! Que muero de pena ¡Suscríbete! 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 ¡Cumbia! Solo engaños Solo mentiras Yo te amaba Y vivía Que me querías No era verdad Que tu me amabas Solo para jugar Ay que triste vida Hoy solo me queda Llorar 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 A mi me tocó llorar Porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar Llorar Hoy solo me queda Llorar Porque era quien no debía A mi me tocó llorar Sigue, 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 sigue A ver toda la gente Sonando fuerte, fuerte Cumbia, cumbia Nos ayudan a cantar bien fuerte Llorar, llorar dice Sinova Llorar, llorar Sonar Cumbia Llorar 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 Llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Porque era quien no debía A mi me tocó llorar Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, 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 Sigue Sigue, 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 Sigue Sigue, 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 Sigue La cumbia del cucumbero Se vino pa' fraile y el puchomelero no se quiere volver Ojalá que llueva, que crezca el cucumelo Ojalá que llueva, que tiene que llover Que tú, que tú, que cucumelo, que vives a la cumbia del cucumelo Que tú, que tú, que cucumelo, que vives a la cumbia del cucumelo Esta es la historia de los X Son como son cuando vení ¿Cuándo te va? ¿Por qué te fuiste? ¿Quién se cagó? ¿Qué hora es? ¿Qué vamos a tomar? ¿Por qué me miras? ¿Qué te debo yo? Deja ese salame, llévate este juanjo, por favor Tomo para no enamorarme, me enamoro para no tomar Tomo para no enamorarme, me enamoro para no tomar ¿Por qué no te morir? ¿Por qué no te mataste? ¿Por qué te reí? ¿Y no sé por qué lloras? ¿Quién te vendió esa cara? ¿Por qué la compré yo? No sé si me querés, me engañás, volveré, volverás Tomo para no enamorarme, pa´s lo carácter Me enamoro, para no tomar Me enamoro, para no tomar Me enamoro, solo 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 para no tomar ¡Gordatomol! Que suene, que suene, que suene Soltando, 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 soltando ¡Soltando, soltando, soltando! ¡Ah! Para vos, Jalil, más que siempre ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Quiero verme contigo No sabes cuándo sufro, cariño No sé si soy feliz O soy feliz Un día ya más luego me olvidas Un día ya más luego me olvidas No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas ¡Qué chiquita, mentirosa, rana! ¡Va a crecer la nariz! ¡Qué chiquita, mentirosa, rana! 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 Ya no quiero verme contigo No sabes cuándo es otro cariño No sé si soy feliz O soy feliz Un día ya me estreno, me olvidas Un día ya me estreno, me olvidas No sé si soy feliz Lejos de ti O soy feliz estando contigo Dice Florio Fuerte Vienes, vienes y te vas Será para tanto rana Dos Vienes, vienes y te vas 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 Sigue, sigue, sigue Cómo se canta en Jujuy para carnaval señor Dice Florio Fuerte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva Pujujuy ¡Viva Pujuy! ¡Viva Pujuy! ¡Viva Pujuy! ¡Viva mi Ana! ¡Viva los cerros pintarajeados de Mi Quebrador! ¡Viva Pujuy! ¡Viva la Puna! ¡Viva mi Ana! Amada, viva los cerros pintarrajeados de mi quebrada, de mi quebrada, ua ua queñá, no te separes de mis amores, tú eres mi dueña, la ilalala, la ilalala, la ilalala, no te separes de mis amores, tú eres mi dueña. ¡Hey! ¡Hey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, señor! ¡Dos, dos, dos! ¡Hay leña para vos, chiquita! ¡Hey! 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 Viva Jujuy y la hermosura de las jujeñas Viva las trenzas viernes negridas de mi morena Viva Jujuy y la hermosura de las jujeñas Viva las trenzas viernes negridas de mi morena No te separes de mis amores, tú eres mi dueña No te separes de mis amores, tú eres mi dueña No te separes de mis amores, tú eres mi dueña No te separes de mis amores, tú eres mi dueña Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí entendí que te he perdido para siempre ¿Cómo te pido que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero al recordar Tu gran amor, tu triste adiós, ay tu cariño Aún vive en mí, no puedo más Vivir sin ti, lejos de ti, voy a morir Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo vale vivir sin ti Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío llegó un gran dolor Tú decidiste no volví, tú decidiste no volver Aquella noche yo morí ¿Cómo te pido que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero al recordar Tu gran amor, tu triste adiós, ay tu cariño Aún vive en mí, no puedo más Vivir sin ti, lejos de ti, voy a morir Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo vale vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo vale vivir sin ti O, 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 o Mi gran amor Ay, cómo vale vivir sin ti ¿Qué sí me llora, o, 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 o o, o, o o, 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 o? Va llegando el amanecer y abro los ojos El horizonte va tomando vida cuando sale el sol Siento la brisa llegar a mi piel y me acariciar Como el latido del corazoncito que está por nacer Así soy yo, vivo y feliz Canto las flores y al amor, yo soy así Solo tu voz, solo mi voz Sigue escuchando siempre tu corazón Solo una voz, única voz La que nos une cantando esta canción La chamada de gracia y dolor que haga mañana Que te agradezco tanto por la vida y tanto por tu amor Por ese cerro y ese cielo azul con las palabras Por esa tierra mía hoy escribo esta canción Así soy yo, vivo y feliz Canto las flores y al amor, yo soy así Solo tu voz, solo mi voz Sigue escuchando siempre tu corazón Solo una voz, única voz La que nos une cantando esta canción Solo tu voz, solo mi voz Solo tu voz, solo mi voz Solo mi voz, solo tu voz, amor Solo una voz, única voz La que nos une cantando esta canción Solo tu voz, solo mi voz Solo mi voz, solo tu voz Solo tu voz, solo mi voz Solo mi voz, solo mi voz ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 a mil razones en un baile apretaditos dejaremos corazones en las noches extrañado hasta el otro carnaval cuando vuelva te daré todos mis sueños te daré hasta mil razones en un baile apretaditos dejaremos corazones en las noches extrañado hasta el otro no tendría que esperarte hasta el otro carnaval que no va si tuviese tus labios mordiéndome esta noche si tuviese tu duda arañando mi destino fecha hermana apoyo te pido que mi ángel retorne a su nido pasó el día sentado en la esquina de la soledad escribiendo poemas que dejó en botellas vacías aquel río que lleva y que duele alegrías pachamama apoyo te pido su felicidad te pido en amor te pido que vuelva te pido sus besos en la primavera te pido mi mente me sueñe con ella y que no me olvide te pido que muero de pena no soy un día sentado en la esquina de la soledad estoy viendo poemas que dejó en botellas vacías aquel río que lleva y que duele alegrías nada me falta si tú estás aquí y es que cuando pienso en ti las puertas de los cielos vuelvo a mi cuantos en ti tu mano de los cielos veo bajar y el fuego de tu espíritu con la gracia sobre mi pienso en ti Señor tú eres mi fuerza tú eres mi razón ya nada me falta si tú estás aquí y es que cuando pienso en ti las puertas de los cielos puedo abrir y ver tus brazos levantar derramándose en ti y es que cuando pienso en ti tu mano de los cielos veo bajar y el fuego de tu espíritu con la gracia sobre mi y es que cuando pienso en ti oh mi Dios yo siempre pienso en ti pienso en ti y es que cuando pienso en ti y es que cuando pienso en ti en ti no me falta cuando quiero hablar con Dios simplemente hablo cuando quiero hablar con Dios a veces me callo yo levo mi pensamiento pido ayuda en mi sufrimiento Él es padre y siempre escucha mi corazón cuantas veces hablando con Dios desahogo y lloro e imploro alivio en él para mi corazón y entonces siento su presencia su amor y luz tan intensa que ilumina mi rostro y alegra mi corazón cuanta paz cuanta luz Dios nos muestra y enseña que cuando pienso en ti en ti con tu espíritu con tu espíritu y angiñones cuanta luz y el fuego del español y el fuego y el fuego en ti Por si me gusta Castro Mi disto madre Estos no me engaños Solo mentiras Yo te amaba Y vivía Que me querías No era verdad Que tú me amabas Solo para jugar Ay, qué triste vida Hoy solo me queda llorar Llorar, llorar, llorar A mí me tocó llorar Porque la mujer quemaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Porque era quien no debía A mí me tocó llorar Y esta zona de los valles Porque estamos honrando A quien es la patrona Justamente de la prelatura De Cafayate La prelatura que abarca Desde la localidad de Molinos Hasta, podríamos decir Atravesando en este caso Tres provincias Hablamos de la provincia de Salta Hablamos de la provincia de Tucumán Hablamos de la provincia de Catamarca Llegamos hasta lo que es Punta de Balasto Y nos vamos hasta Antofagasta De la Sierra Justamente Perteneciente a la provincia De Catamarca Es lo que abarca Reitero Lo que es la prelatura de Cafayate Que fuera Justamente Ya desde el año 1969 Cuando a través de la Bula Papal Se establece De que Cafayate Tiene prelatura Y entonces Elige a quien va a ser El nuevo apóstolo O quien va a estar a cargo Justamente De la prelatura de Cafayate En su oportunidad llega Que en su momento Era párroco Justamente de nuestra ciudad Y hablamos de Monseñor Diego Gutiérrez Pedraza Que fue consagrado En el año 1970 Ya 47 años de historia Que tiene particularmente Esta tradición Pero si hablamos De la Sentadita Si hablamos de la Virgen del Rosario Podemos hacer mención A lo que acontecía A lo que se vivía Allá por el año 1743 1740 Dicen algunos datos históricos Cuando llegan justamente O se establece La primer capilla Al pie del Cerro San Isidro Y luego bueno Con el paso del tiempo Ya se establece En el año 1819 En la plaza 20 de febrero De nuestra ciudad Lo que es La capilla Y luego Ya en el año 1895 Se establece Ya lo que es La Catedral de Cafayate ¿No? Un histórico edificio Que tenemos Justamente Cinco naves Así que bueno Realmente importante Poder destacar La historia Las particularidades Que tienen Nuestra comunidad La religiosidad De un pueblo Se manifiesta A pleno Con la llegada De los peregrinos Que es lo que vamos a estar Haciendo nosotros Justamente vamos a estar Recibiendo a los peregrinos Que vienen Desde las distintas latitudes Algunos que han cruzado Cerros Montañas Ríos Y que están presentes Ya en muchos de los casos Aquí en nuestra ciudad ¿Por qué? Porque han arribado En la jornada del día De ayer En horas de la tarde Otro lo hicieron ya En horas de la noche Como es el caso De la gente de Molino Que arribó anoche A 8 y media de la noche Y que están ya aquí En la ciudad de Cafayate Aguardando para formar parte De esta hermosa fiesta Como la que tiene que ver Justamente De rendirle tributo A la Virgen del Rosario En un día Como decíamos Muy especial Nos está acompañando el sol Por rato Se está nublado En nuestra ciudad Pero bueno Una excelente y linda jornada La que vamos a tener La que vamos a disfrutar Y la que vamos a compartir Junto a todos los amigos De Cafayate A través de la pantalla De Canal 2 Así que le damos la bienvenida Por supuesto A todos En este día Tan pero tan especial Que tenemos en nuestra ciudad Sean bienvenidos todos A los que por allí Están sintonizando Esta señal Ya están prendidos con nosotros Los invitamos por supuesto A que nos acompañen Durante esta jornada Vamos a estar durante 3 horas Disfrutando De este día tan especial Así que bueno Compartiendo y saludando Por supuesto A los colegas Hacía mucho tiempo Que no estábamos frente a una cámara Que no estábamos con un micrófono Pasaron 6, 7 años Así que bueno De nuevo Y algunos Seguramente Renovando también Ese pacto de fidelidad Con la patrona De Cafayate La Virgen del Rosario La sentadita Como la conocemos ¿No? Una posición muy particular La que tiene una de las pocas vírgenes Que está sentada Justamente la Virgen del Rosario Y esta tiene una particularidad Porque decíamos Cuando se inicia la historia Allá por el año 1743 Dicen de que esta imagen La sentadita del Rosario Bueno llegaron Nada más Cuando llegaron a Cafayate De las imágenes Hablamos de las manos Y de la cabeza El rostro De la Virgen del Rosario Y después bueno Se estableció De cómo podría ser La Virgen La posición del cuerpo Y se estableció De que sea sentada Para brindarle la posibilidad De que los distintos parajes De esta zona De los Valles Calyaquíes Puedan recibir Justamente esta imagen Por eso Al lomo de Mula Al lomo de Burro La imagen era llevada A los distintos parajes ¿No? Hablamos de zonas Muy alejadas Cerro Arriba En donde bueno La... Supieron recibir A esta imagen De la Virgen del Rosario Y es por eso bueno Una linda historia Que se comienza a tejer Ya desde el año 1743 Más de 250 años de historia 260... 270 años Así que bueno Realmente es importante Poder destacar Y con una particularidad Como decíamos Y vamos a estar manifestándolo Durante toda la jornada La llegada de los peregrinos Que están ya De un momento a otro Arribando Tal es el caso De Maná De San Carlos La gente de Tolombón De los distintos parajes también Que están ya prestos A llegar a esta zona De la ciudad de Cafallate Estamos apostados En la Plaza 20 de Febrero Justamente Afuera de la Catedral Nuestra Señora del Rosario ¿No? Y los peregrinos Que también llegan De los parajes No únicamente De las localidades También de los parajes Un poco alejados Y que quieren formar parte De esta hermosa festividad Rendir tributos Renovar ese pacto De fidelidad Agradecer en muchos De los casos Y por supuesto Aquellos que son devotos También vienen a pedirle A la Virgen Así que bueno Por eso Es que los peregrinos Comienzan ya a arribar De un momento a otro Le estamos dando la bienvenida Gracias por estar junto a nosotros Y vamos a estar Durante esta hermosa jornada Compartiendo de esta hermosa fiesta Reitero A través de la pantalla La pantalla de Canal 2 Cafayate No 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 Música ¿A dónde voy cuando me falta algún consejo? ¿A dónde puedo ver pasar toda mi vida del principio hasta el final? Vuelvo, porque después de tanto amar y ser querido No me podía resignar a ser olvido Llegó la hora de escapar a tanta oscuridad Sabes más que nunca tengo ganas de soñar con el mañana De vivir Vuelvo, porque siento que me amas Y el calor de tu mirada me devuelve la esperanza La alegría y el amor Vuelvo con la espiga de mi sueño A buscar tus sentimientos Ser un río en el desierto Y habitar tu corazón Música Vuelvo, como quien dice de la noche a la mañana Y traigo flores para ti recién cortada Porque este nuevo comenzar jamás tendrá final Sabes más que nunca tengo ganas de soñar con el mañana De vivir Vuelvo, porque siento que me amas Y el calor de tu mirada me devuelve la esperanza La alegría y el amor Vuelvo con la espiga de mi sueño A buscar tus sentimientos Ser un río en el desierto Y habitar tu corazón 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 El tiempo me enseñó que con los años Se aprende menos de lo que se ignora El tiempo que es un viejo traicionero Te enseña cuando ya llegó la hora El tiempo me enseñó como se pudo En la universidad de Arrabalera Con la veredad prendida en una esquina Igual que un parolito en la vereda El tiempo me enseñó que los traidores Se sientan en la mesa a tu costado Y el hombre que te da la puñalada Comparte el pan con esas mismas manos El tiempo me enseñó que los amigos Se cuentan con los dedos de una mano Por eso debe ser que no los cuento Para pensar que tengo mil hermanos Porque no tengo nada que me sobre Por eso es que yo digo que soy rico Porque prefiero ser un tipo pobre A ser alguna vez un poético El tiempo me enseñó que la miseria Es culpa de los hombres miserables Que la justicia tarda y nunca llega Pero es la pesadilla del culpable El tiempo me enseñó que la memoria Se va a transformar en una contante Durante la mañana del día de hoy Es la llegada justamente de los peregrinos A lo que estamos abocados Porque ya estamos sintiendo Por allí algunas sirenas Y esto significa que comienzan a arribar Los peregrinos en la jornada De este día sábado En el día de la Virgen del Rosario Así que bueno, nos vamos aprestando ya Para ir recibiendo, reitero, a los peregrinos Que vienen desde distintas latitudes En distintas modalidades Algunos lo hacen en bicicleta Otros lo hacen caminando Pero el objetivo es estar Y compartir y agradecer A la Virgen del Rosario Por eso ya nos vamos viendo Las imágenes de los peregrinos Que reitero, van arribando Ya a la ciudad de Cafayate ¿No? Peregrinos que vienen en bicicleta Un grupo reducido de ciclistas Que están presentes Aquí en nuestra ciudad ¿Eh? Estamos viendo El móvil policial Es el encargado de abrir el paso Y de ir recibiendo A estos peregrinos ¿No? Peregrinos que han llegado Por ejemplo ayer de Huachipas Gente que ha llegado Del Cajón, San Antonio Distintos parajes De esta zona de los valles Calchaquíes Si no me equivoco Son justamente Peregrinos que vienen Desde la zona De Huachipas También Ahí lo vemos Alfonso Bueno, los changos De la costanera Que están Aquí Que en este caso Bueno, lo están Recibiendo Vamos a A charlar Por supuesto Con alguno De ellos Marcelo Uno de ellos Alfonso Decíamos Bueno, un día muy especial Alfonso Hoy agradeciendo ¿De dónde están viniendo? De Talapampa Es la primera vez Que hacemos nosotros Un grupo de cinco Y acá Y bueno En su modo Un otro grupito De chicos Que venían de Salta También Bueno, los esperaron Ayer en Talapampa Con algunos Chorseda Bueno, venimos todas ¿A qué hora partieron? A las tres de la mañana A las cinco de la mañana Todos en Puente Morales Somos los primeros Que llegaron Bueno Pero están llegando bien Tranquilos Bien, gracias a Dios Nada, accidente Lo importante Bueno, muchísimas gracias No, gracias a todos Por esperar a la gente Bueno Alfonso Decíamos uno Ahí está Marcelo Bueno, honrando A la Virgen de Rosario En la jornada del día de hoy Sí, la verdad Es una emoción tremenda Esto Estamos así Entre El grupo Se llama Entre amigos Y la Virgen de Rosario Bueno Yo estoy Peligrando Por mi hijo Porque Él está cumpliendo Ahora Doce años Y Lo hice por él Un día lleno de emociones Un día lleno de emociones Y así que Mi nene llegó bien Y contento Bueno, la sentadita Que muchas veces por allí A través de la historia Venía a lomo de burro Decían a lomo de mula Hoy En la bicicleta También presente Sí, la verdad Que Esa fue una idea Y traerla Y vino bien sentada Así que Es una alegría tremenda ¿Primera vez, Marcelo? La primera vez Que vengo Peligrando Con mi hijo Y ya lo hice La vez pasada Para la fiesta de milagro La primera vez Y me fue Re bien Así que Ahora vine con mi hijo Nos invitamos No, costó mucho El objetivo era llegar ¿Qué? El objetivo era llegar hasta acá Sí Bueno, muchísimas gracias Feliz Formar parte De esta fiesta Que es lo más importante ¿No? De estar De compartir De En este caso Agradecer Como decía allí Uno de los peregrinos Marcelo Porque uno de sus hijos Está cumpliendo 12 años de vida Va a ser un día lleno de emociones Van a ser Las lágrimas Las que nos van a ir Contagiando Por supuesto De quienes van arribando Porque es un sacrificio Porque es un desafío Estar presente justamente Aquí en esta ciudad O en esta hermosa fiesta ¿No? Como es la La fiesta de la Virgen del Rosario Así que bueno El arribo De los peregrinos Que se va haciendo De a poco Estamos viendo gente de Cafayate Vamos a estar pendientes también De la gente de Colaló del Valle A los vecinos De la localidad de Tolombón Que también Bueno Sabemos de que muchos cafayateños Se han trasladado Hacia la localidad de Tolombón Como así también Muchos cafayateños Se han trasladado también Hacia lo que es la localidad De San Carlos Muchos lo han hecho Hacia la localidad de Anímana Para acompañar Y formar parte De esta hermosa fiesta Que estamos viviendo Ya desde hace varios días Recordemos de que bueno Se inició la novena Ya el mes pasado Y que bueno Se ha estado compartiendo Con el Rosario del Alba Por ejemplo Desde muy temprano Con la presentación De las distintas instituciones También educativas Con las distintas instituciones También de nuestros medios Que han formado parte Por supuesto De cada una De las misas Que se han preparado Especialmente Para que la gente Pueda participar No solamente aquí En la catedral Sino también Se lo ha hecho En las distintas campillas Por ejemplo De San Cayetano En la capilla del cementerio También Así que bueno Y la gente Y la gente ha podido Participar Que es lo más importante Y muchísima gente La que se vio también Desde muy temprano A través del Rosario de la Aurora Durante estos días Que ha finalizado La jornada del día De ayer Con una gran cantidad Reitero De vecinos De devotos De profesantes De la Virgen del Rosario A quien honramos En la jornada Del día De hoy Vamos a ver Si enseguida También podemos Dialogar Con el padre El párroco Justamente De la ciudad De Cafayate Estamos viendo Voy a acercar Al padre De Molino Justamente Porque bueno Ayer estaba él En la misa Y llegaron los peregrinos A ver Vamos a ver Si le podemos Robar dos minutitos Padre Le puedo robar dos minutitos Estamos en vivo Para la pantalla De Canal 12 Cafayate Bueno ayer Un día especial Le tocó la misa A usted Y llegaron justamente Los peregrinos De Molino Así es Si Todos los años Verdad Se organiza así De un poquito De esta manera Pues porque Es el día Que nos lo pide La fiesta De nuestra patrona La Virgen del Rosario Y bueno Demoraron como tres días En llegar Y no llegaron En horario Pero ahí llegaron Si al final Como a mitad De la misa Contentos Cansaditos también Pero siempre Con alegría Bueno ¿Cómo se vive este día? Y bueno Este día Verdad Como toda fiesta Patronal Pues como que El patrón En este caso La Santísima Virgen Verdad Pues como que Nos rodea un poquito Como que sentimos Más su presencia Y después también Por toda esta gente Verdad Que viene también Y que viene con la misma Finalidad Que es Honrarla Cantarla Agradecerla Y celebrarla Claro Una particularidad Lo que se ha visto En estos últimos años Es la presencia De peregrinos Que vienen De distintas latitudes Algo que no se veía Hace muchos años atrás Bueno Sabe Yo no soy El que lo tiene que decir Pero nuestro pueblo Es muy peregrino Y por tanto Si no se venía Se llegó a venir Y es así Porque lo organizan Mire Con unos cuantos días De anticipación Por no decir Algún mes Y es eso No se encuentra En verdad Que en nuestra vida Un poquito Es eso También Peregrinar Y por tanto Bueno Salta era el que Se robaba un poquito Este campo Y este aspecto De la peregrinación Pero ya ven Que vienen De muy muy lejos También Paraje San Luis Y después Me ha acompañado El móvil Y ingresado Con el móvil De la policía Del 9-11 Y vengo Peregrinando Mi quinto año De peregrinación Que vengo aquí A la Esta nuestra madre Del Rosario De Cafayetla Sentadita Y bueno Le doy la gravedad ¿Qué año es? Me decías Quinto año ¿Cómo es tu nombre? Suárez Juan Daniel ¿Cuántas horas? ¿Cómo es la historia? Comentanos un poco Desde que salís vos Justamente de Los Cardones Hasta llegar a Cafayetla ¿Cuánto es el tiempo Que te empleas? Bueno De allá salí yo A las 5 de la mañana Y vine descansando Por el cerro Y Y llegué así A las 8 de la noche Aquí a la catedral De Cafayetla Y doy las gracias A la policía A la 911 También Que me dieron El hospedaje Ahí arriba Don Pedrito Le agradezco Por todo lo que Él me ha recibido Me ha dado El hospedaje Para dormir Cenar Y bueno Hoy también tenemos El almuerzo ¿Lo haces solo siempre? Y sí Solo Porque Solo vengo El quinto año Y solo Y he empezado Y solo Nada más vengo Y hace todos los años Venir a la fiesta Nuestra madre Rosario Muchísimas gracias Igualmente Gracias Bueno Un vecino De los Cardones Que ha peregrinado Que ha salido a las 5 de la mañana La jornada del día De ayer De ayer Justamente Para formar parte De esta hermosa fiesta Ya sumándose Habiendo descansado También la jornada Del día O anoche Más precisamente Pero bueno Así es Como la gente Ya está llegando Algunos Como decíamos Han llegado ya La gente Molino Que llegaron anoche A las 8 y media De la noche Que han llegado Conjuntamente Quienes son Peregrinos Ciclistas Y quienes venían Justamente Caminando Con una hermosa fiesta ¿No? Se ve la devoción Realmente Hacia la Virgen del Rosario Cómo Se va Engrandeciendo Ese Corazón Y sobre todo Las fuerzas ¿No? Porque pareciera ser De que bueno Ya no quedan Muchas fuerzas Cuando se está A mitad del camino Pero bueno Hace La Virgen del Rosario De que todo Pueda ser posible Y en esta oportunidad De que la gente Pueda arribar Justamente A ese lugar Ese objetivo Que tenía Que era estar Ante los pies Y cobijarse Ante el manto De la Virgen del Rosario Y justamente Lo están haciendo La jornada Del día de hoy Seguimos Disfrutando de imágenes De Cafayate Y por supuesto También Aguardamos La llegada De los peregrinos Ya seguimos charlando Con más peregrinos En esta mañana especial Recibiendo a los peregrinos A través de la pantalla De Canal 2 De los peregrinos 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 ¡No peregrinos! ¡No peregrinos! ¡No peregrinos! ¡No peregrinos! ¡No peregrinos! ¡No peregrinos! Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias De verdad Muy buenas noches Para todos Un placer Estar aquí Compartiendo Este especial Para todos los amigos De De crónica Así que bueno Reunirnos acá Es muy especial Seguramente esto Que vamos a A vivir aquí Esta noche Cada una de las emociones Que vamos a compartir Las va a Las va a llevar Este La señal A cada uno De los rincones Del país Para que se haga Este Una gran familia Y una gran cadena En lo que vamos a A vivir esta noche Así que Quiero agradecerles A todos Los que hicieron posible Que podamos Estar esta noche aquí A cada uno De los amigos Que han hecho Un esfuerzo grandísimo Para que Para que lo podamos hacer Muchísimas gracias Por estar Bienvenidos a todos La idea es que Pasemos una noche Linda Vamos a A contarles Y a cantarles Cosas que tienen que ver Con estos 10 años Con las nuevas canciones Y también con las que Ya nos acompañan Hace un tiempo Vamos a empezar Por Por los Por los estrenos Si Es verdad mi amor Pero arrancamos Hace un año Que estamos festejando Así que Bueno Bienvenidos De eso se trata Empezaron los años A dejar su marca Y no son más que Huellas de esta realidad Y poco a poco Cambia de color Mi alma Y hasta me sobra Y hasta me sobra A veces La serenidad Empezaron los años A quitarme culpa Y voy detrás Y voy detrás De toda la felicidad Estoy jugando el juego De mi propia vida Donde la vida Donde la vida Donde la apuesta Es cierto Poner la cara De ese muerto Para nacer de nuevo En cada madrugada Empezaron los años A tomar distancia Y entre el alma Y entre el alma Y la piel Esta piel Que se irá Mientras el tiempo Pasa Uno se vuelve Simple Y mira la belleza Aún en la oscuridad De eso se trata De equivocarse Y de perder el miedo Y no querer salvarse De eso se trata La vida misma De que empecé a cenar Y luego perdonarse Y descubrirse Valiendo ver Que a nadie llega Si por dentro Estás de cierto Poner la cara De ese muerto Para nacer de nuevo Sin maquillaje Ni color Es el camino De existir De eso se trata El milagro De vivir De eso se trata De equivocarse Y de perder el miedo Y no querer salvarse De eso De Rosario Reiteramos A las 12 horas Santa Misa Del Peregrino Traslado De la imagen De la Virgen En caravana De vehículos Al barrio Santa Teresita Acompañarán Esta procesión A las 18 horas Desde el barrio Santa Teresita Hasta la capital Todos Los estandartes De las parroquias De la prelatura Capillas Barrios De Cafayate Escuelas Autoridades religiosas Civiles Y todo el pueblo Que estarán participando De esta Fiesta De esta procesión Y también Se va a llevar a cabo Luego de la procesión La solemne misa Presidida Por el padre obispo José Demetrio Jiménez De la obra San Agustín Y concelebrada Por todos los sacerdotes De esta prelatura Luego Como todos los años Se realizará El tradicional desfile De maquinarias Agrícolas Callosas Trabajadores Del agro Fortines Gauchos Que de esta manera Participan De la festividad De nuestra patrona La Santísima Virgen de Rosario La Sentadita Gracias A Sonidos Villa Que es Quien está amplificando Y sonido En este día Muchísimas gracias Gracias a todos Los que están llegando Los peregrinos De otros lados De otros lugares Del país Que también están llegando Aquí a Cafayate Y con este clima De alegría Y de fiesta patronal Esperamos entonces Con mucha alegría Dentro de un momento más La llegada De otros peregrinos Que van a estar arribando Aquí A nuestra Prelatura Aquí A nuestro Cafayate Con cariño Para recibir A nuestra Madrecita La Virgen Del Rosario A nuestro redentor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué haré con mi canción desesperada si no la escuchas más? ¿Qué haré con mi canción desesperada? ¿Qué haré con mi canción desesperada si no la escuchas más? Ya no podré ser jamás el mismo si ando solo, perdido y sin razón. Si mi alma es un desierto, si siento aquí en mi pecho, cual potro del bocado mi corazón. Tal vez será mejor que no te esperes, si sé que no vendrás. ¿Qué haré con mi canción desesperada si no la escuchas más? ¡Gracias! Por si algún día tú me volvieras. Guardé tu foto en un cajón y lo llené de primavera. ¡Gracias! 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 Por si algún día tú volvieras! Por si algún día tú volvieras. Dice que me ha visto buscando estrellas en el guía. No le hagas caso que yo soy un hombre visto. Dice que no las hallaría. Lo que yo hago es caminar mirando al cielo para perderme en el consuelo. De recordarte cada día y prepararte en esta absurda y larga espera. Las cosas que te gustarían por si algún día tú volvieras. Por si algún día tú volvieras. Por si algún día tú volvieras. ¡Gracias! Vuelves ahora que encontré la calma tantos años con tu ausencia y hoy me dices que me amas. ¿Sabes? Aún no entiendo tu partida. Cuando vi que te marchaba yo sentí que me moría, que me moría. Nada me guardé, te di mi alma, hace tanto que me faltas y hoy me dices que me amas. Todo lo que soy quedo en tus manos, lo que tengo te lo he dado por amor en cada paso. Y vuelves y vuelves y vuelves. Y vuelves y otra vez tienes otros labios que me embriagan y me dicen que me olvides del pasado. ¡Gracias! 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 Y te siento solo mi vida Cuando bajas la mirada se se cruza Solo mi vida Porque temes que tus ojos te delaten Y te pida Y revela en el secreto de tu vida Yo te siento solo mía 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 Solo mía 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 Solo mía La festividad va a ser mañana en la localidad de Coralado del Valle Por ejemplo, también que honra a su Santa Patrona Y es la Virgen del Rosario, la sentadita Justamente la que conocemos aquí en la ciudad de Cafayate Así que mañana Coralado del Valle va a estar también de festividad Así que por supuesto el saludo a la gente de la comunidad de Coralado del Valle Peregrinos que van a estar arribando la jornada del día de hoy Y que van a estar participando también mañana en las festividades En la localidad de Coralado del Valle Y cada uno de los parajes que más allá de que tiene En este caso Su Santo Patrono También forma parte por supuesto de lo que es la Prelatura de Cafayate Hacer mención a Molinos, por ejemplo A la gente que viene desde los distintos parajes También desde Molinos hacia Cafayate A la gente del Carmen que le honra también a la Virgen del Carmen Festividad que se celebra el 16 de Julio A la gente de Angastaco, por ejemplo, que también están arribando Algunos ya han arribado en la jornada del día de ayer Angastaco que rinde tributo o su fiesta patronal es el 8 de diciembre Con la Virgen del Valle Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la gente de la comunidad Y la localidad de Las Conchas La gente de San Rafael Santa Rosa que también rinde su tributo A la Virgen Santa Rosa de Lima El 30 de agosto Si nos venimos, bueno, un poquito más acá A Payogastilla, por ejemplo, otro de los parajes De las localidades que también están arribando Y que han arribado ya a Cafayate en algunos de los casos Hacer mención a la gente de San Carlos también Que el próximo 4 de noviembre va a estar honrando A su santo patrono que es San Carlos Borromeo La gente de El Barrial que tiene dos festividades Muy particulares también en el mes de mayo En el mes de octubre Así que, bueno, son, reitero, algunas de las localidades Parajes, El Barrial Animaná también que honró a su santa patrona El último 24 de septiembre también Bueno, si seguimos un poco más hacia el sur Podemos hacer mención a la gente de la localidad de Tolombón También que rinde tributo, por supuesto, a la Virgen del Carmen El 16 de julio A la gente que viene desde Santa María también Desde Amaicha del Valle Son comunidades que, por supuesto, tienen a su santo patrono San Ramón Nonato, por ejemplo La gente con el lado del valle La gente de Santa María La gente de San José Rinde tributo y rinde honores San José Obrero en el mes de agosto también Así que, bueno, San Cayetano es otro de los santos También, por ejemplo, la gente de Los Asos Rinde tributo el 7 de agosto Son festividades, reitero, que se desarrollan a lo largo Y a lo ancho del Valle Calchaquí La religiosidad La manifestación religiosa De un pueblo que es en forma permanente Y lo podemos, por supuesto, disfrutar También, bueno Comentarles de que la gente de Cafayate Está apostada en la Plaza 20 de Febrero Muchos vecinos que han venido También a ver un poco Esto que tiene que ver con la llegada de los peregrinos A acompañar justamente La llegada de los peregrinos Vemos gente de Cafayate Gente de Anímaná Gente de San Carlos También algunos de ellos Mientras en la Plaza Se está desarrollando en estos momentos Actividades por parte de uno de los grupos Scout El número 627 justamente Que están con actividades Pero bueno Allí vamos viendo imágenes En este caso de la Plaza 20 de Febrero En donde, bueno Gente que se ha dado cita Que se ha llegado Para aguardar la llegada De los peregrinos En esta jornada Y algunos peregrinos que han llegado En la jornada ya del día de ayer Cuando era chico Yo hace unos 20 años atrás Por ejemplo En cuanto a las tradiciones O familias tradicionales Era una de ellas Y los peregrinos que solían llegar Trayendo las imágenes justamente De quienes son devotos Hacer mención a la familia López La gente que venía desde la Florida La gente que venía desde el recreo A la gente que venía de algunos de los parajes Como ser el Divisadero A la gente que venía de San Luis De Yacuchulla Eran los peregrinos que uno solía ver Hace 30 años atrás Hoy la historia ha cambiado Con la posibilidad de que Los peregrinos de distintas latitudes De distintos puntos del Valle Calchaquí Puedan estar presentes En la jornada del día de hoy Como así también en estos últimos años O aquellos que son peregrinos de Cafayate Son devotos de la Virgen del Milagro O del Señor y la Virgen del Milagro También están haciendo el mismo recorrido Que hacen hacia Salta Pero en esta oportunidad Lo hacen desde Salta hacia Cafayate Así que bueno Realmente una linda fiesta Cuando vemos De que están arribando Peregrinos A través de las imágenes En este caso sobre calle Vicario Toscano Estamos viendo allí De que el móvil De la dirección de tránsito De la municipalidad de Cafayate Va acompañando el paso De estos peregrinos Ya vamos a estar viendo Desde que paraje o localidad Justamente vienen estos peregrinos Así que vamos comentándoles también De que ya estamos en vivo A través de la 107.7 también FM La Sentadita de Cafayate Reitero FM La Sentadita 107.7 Hoy estamos ya en vivo Nosotros a través de la pantalla De Canal 2 también Así que bueno A la gente que nos está siguiendo Por supuesto A través de estos medios de comunicación Bueno, estamos viendo El arribo de peregrinos En este caso Con la imagen De la Virgen del Valle Lo que podemos divisar Desde donde estamos Ubicados nosotros Justamente En el atrio De la Catedral Nuestra Señora Rosario ¿No? Un grupo Nutrido de peregrinos Que está arribando En esta oportunidad Que están caminando Lo vamos recibiendo Las campanas Que van a sonar Cada vez Que arriben peregrinos A esta zona Realmente un día de fiesta El que estamos viviendo Un día de alegría Aquí en nuestra ciudad Allí la gente Que se acerca Quienes están sentados En la plaza Se acercan un poco Para recibir A los peregrinos En esta jornada De fiesta En esta jornada De alegría Hoy rindiendo tributo A la patrona De Cafayate A la Virgen del Rosario Así que bueno El arribo De los peregrinos Que se da justamente En estos momentos La gente de las conchas Hoy presente Con la Virgen del Valle Como decíamos Y estábamos haciendo mención Festividad que se da Justamente El 8 de diciembre Gente de las conchas Veo gente de Animaná En este grupo de peregrinos También Que vienen Desde las conchas Así que bueno Allí los van recibiendo A los peregrinos Que están Arribando Que están Llegando A pie Ellos La gente de las conchas Hoy Siendo recibido Aquí en la plaza 20 de febrero Bueno Ramoncito López Está También bueno Peiró también Aquí Bueno Un día especial Arribando ya A los pies De la Virgen del Rosario Sí Hemos venido A A Venerar A la Virgen del Rosario Con Toda la gente De las conchas Muchos niños La juventud Y Algunos adultos Un grupo nutrido ¿No? Este año Un grupo nutrido Digo este año Sí Este año Bastante Fueron los chicos Que nos han Acompañado Y gracias a Dios Cada año Son más Muchísimas gracias Felicidades Se agradece Se pide a la Virgen Hoy Sí Más que nada Agradecer Agradecer Por la salud Por Todo lo que nos da Día a día Bueno Muchísimas gracias No Gracias Buen día Bueno Vemos gente De Chañar Punco También Que están aquí Presentes La gente De Conchas Gente De Animaná También En esta Fiesta Bueno Vengo a agradecer Celia Y llegar Hacia ella Están viniendo Desde Las Conchas De Animaná Pero lo esperamos A ella Para entrar Con ella De Animaná Venimos Muchísimas gracias Gracias Bueno La gente De Animaná La gente De Las Conchas Allí Arribando Como decíamos En este día Gente mayor En muchos de los casos Adolescentes Jóvenes Niños Que también Forman parte Vemos una de las señoras Que trae justamente Un coche También Así que bueno Bueno Ramoncito López Peregrinando En esta oportunidad La verdad que sí Ramón Un año más Y bueno Contento Porque hemos cumplido La meta Bueno ¿Cuántos años Ya la guina? Y bueno Ahora el 28 De este mes Va a cumplir Su primer añito Así que bueno Sí La verdad que Contento Bueno ¿Quiénes los están Acompañando? La familia Bueno La familia Bueno De la familia De mi señora Mi suegra Mis cuñadas Y bueno Y los vecinos De Las Conchas Bueno ¿Qué hora partieron Desde allá? Cuatro Cuatro y media De la mañana Bueno Muchísimas gracias No Gracias a vos Bueno Ramoncito López Reconocido por allí En el ámbito De la animación De distintos eventos Que se realizan Gente de Animaná Como decíamos También allí Veíamos dos o tres señoras De Animaná Que están Presentes Bueno Algunos gauchos También Bueno Lleno de emoción El día de hoy Muy bien Es muy linda La caminata Estamos muy contentos Por haber hecho Esta caminata Para todos nosotros Los concheños Agradeciendo A toda Nuestra voluntad Que nos manda Dios Lágrimas de emoción Lágrimas de emoción Hoy se agradece Se pide Agradecemos a todos Así como También va La gente Allá Las Conchas También Nosotros también Queremos venir Aunque somos pocos Pero venimos Muchísimas gracias Ya nos vemos El 8 de diciembre Bueno La gente De la Localidad De Las Conchas Que está ingresando En estos momentos A la Catedral Nuestra Señora Rosario Así que bueno Las emociones Como decíamos Forman parte De este día Tan especial En donde Bueno Es difícil Tratar de contener Una lágrima No solamente Porque se llega Porque se cumple Ese objetivo De peregrinar Sino también Porque se agradece O porque se pide Porque hay una necesidad O porque algo Está necesitando La familia O porque ha sido Un año realmente especial Ha sido un año Muy particular No todos los años Son lo mismo Por ahí hay años En los que se agranda La familia Hay años en que Se pierde alguien De la familia Y por eso Que sean años Muy difíciles O que sean Años en este caso Que sean Un año muy Muy positivo No porque se agranda La familia Bueno Seguimos viendo De que arriba En este caso Ciclistas Que vienen Peregrinando también A gente Desde San Carlos Dicen La familia Cruz Presentándose Y el eslogan De este año Justamente Es Yo soy la esclava Del Señor Que se cumpla en mí Tu palabra Allí vamos Aguardando Aguardando Para recibir A estos peregrinos Que se han Bajado ya De la Bicineta Gente Que viene En este caso De San Carlos Dicen Bueno Gente Que se conoce La gente De Cafayate Que está recibiendo Por supuesto A los peregrinos Es realmente Un día Muy especial El que estamos Compartiendo Allí Lo vamos Recibiendo A gente Que conocemos De Cafayate A gente Que conocemos Allí también De San Carlos La familia Cruz Así que bueno Bueno Vamos a ver Si podemos Charlar Por ahí Con alguna operación De acuerdo A lo que Conocemos Por supuesto De lo que está Sucediendo Con esta Familia Sean bienvenidos Allí A la familia Cruz Que está Arribando En este caso A la catedral Nuestra Señora Del Rosario Bueno Estamos viniendo De San Carlos Si Estamos viniendo Los chicos En bici Y nosotros Bueno Voyendo Bueno Es toda la familia Cruz Es familia Cruz Escalante Rodríguez Belmonte Pastrana Una unión de familias La primera vez Si es la primera vez Un año muy especial Para vos También ¿No? Si La verdad Si Un año Muy especial La verdad Santa María Venir Tuve una operación Muy difícil Así que Estoy acá Hoy se agradece Se agradece Se agradece Se agradece Por todo Y se pide Bendiciones Por toda la familia Muchas gracias La familia Cruz Aquí Que arribó Justamente De San Carlos Vemos De que está arribando Otro grupo En este caso Gente que viene Corriendo A los hermanos Gutiérrez Podemos ver A ellos A los mellizos Gutiérrez Entre algunos Deportistas Reconocidos Más que nada De nuestra Ciudad ¿No? Así que bueno Los changos Bueno Vemos los changos Pasayos También Abuel Los mellizos Así que bueno Gente que está hoy Participando Vamos a conocer Justamente De donde está Viniendo Bueno mellizos Primero que nada Muy buen día ¿De donde partieron? Bueno Buenos días Partimos de San Carlos Peregrinando En este caso Grupo deportista Ya conocido ¿No el grupo? Si el grupo De Cafayate Venimos Nos merece A Nuestra Señora Del Rosario Bueno la primera vez Que lo hacen esto ¿Ya lo han hecho? Este es el tercer año Que venimos Bueno ¿Cómo han llegado? Bien Todos los muchachos Llegamos bien Bueno Muchísimas gracias Hoy se pide O se agradece Se agradece La Virgen Gracias Me hizo Juan de Dios Gutiérrez Con quien estamos Charlando Bueno Vemos ciclistas Que también siguen Arribando Por supuesto En esta jornada De fiesta La Virgen De Guadalupe En la que podemos Ir Viendo Así que bueno La imagen Que está Justamente allí En la camioneta Que está Acompañando ¿Qué tal? Buen día ¿De dónde están? De Salta Capitán ¿De Salta? ¿El grupo de ciclistas ¿Cómo se llama? Bueno es un grupo De amigos Que nos juntamos Y decidimos Ir a Salta Y larganos de allá ¿La primera vez? Ya dos años Dos años ya Dos años ¿Hoy se pide? ¿Se agradece? Sí Por la familia Por la salud De bueno Por todo el pueblo Muchísimas gracias Muchas gracias Bueno La gente que así De esta manera Está llegando Por supuesto En este día Tan especial ¿No? Honrando Reitero A los patronos A la Virgen Del Rosario Así que bueno Peregrinos Gente de Cafayate Como decíamos Que se va Hacia otros lugares En este caso Hacia la capital De nuestra provincia Para desde allí Partir Y acompañar Y llegar Con ese objetivo ¿No? De estar justamente En esta hermosa fiesta Allí vemos Otro grupo de peregrinos Gente de esta zona De los valles De Calchaquí La Asociación Deportiva Social y Cultural De Cafayate A quienes vemos Recordemos De que hoy Están cumpliendo También un año Más de historia De esta institución Deportiva Si no me equivoco Son 24 años Que tiene ya Esta institución Deportiva Y que está inserta En nuestra ciudad ¿No? La famosa Asociación Deportiva La que está Arribando allí Con la imagen De la Virgen De Rosario Hoy están ellos De aniversario También Este día De fiesta ¿No? La Asociación Deportiva Social y Cultural De Cafayate Estamos viendo Algunos de los jugadores Dirigentes De esta institución Que hoy Están Arribando justamente A los pies La Virgen Del Rosario ¿No? Así que Fundado el 7 de octubre El año 1999 Así que bueno Allí estamos Recibiendo A los integrantes De esta Asociación Deportiva Así que bueno Ellos que están En este momento Vamos a ver si podemos Dialogar con alguno De los muchachos Allí con la imagen De la Virgen De Rosario Un día especial hoy La Virgen Del Rosario Bueno este Acá Viniendo con nuestra madre A visitar a nuestra madre ¿No? Que vivan los peregrinos 18 años ya De esta institución ¿No? Así es Así es 18 años De ahí Acá Al frente De esta institución Tan importante Para nuestro pueblo Los dejamos tranquilos Muchísimas gracias Bueno ahí están Viendo bueno Dirigentes De la Asociación Deportiva Social y Cultural De Cafayate Con la Virgen Del Rosario Justamente La familia También que hoy Acompaña Las mujeres De algunos de los muchachos Como así también Los hijos Dirigentes Actirigentes Que hoy están presentes También en este día Tan especial como decíamos Honrando a la Virgen Del Rosario ¿No? Ellos Esta institución Que fuera fundada El 7 de octubre Del año 1999 Y que Bueno Como decíamos En este día Están cumpliendo Un año más de vida Sería 18 Pero no nos olvidemos También de que Muchos años más Ha tenido Lo que se ha conocido La Asociación Deportiva Con aquella famosa Liga Pirata Y serán ya 24 O 25 años Así que bueno Allí está Entonces La gente De la Asociación Deportiva Allí En el ingreso De la Catedral En la puerta principal De la Catedral Nuestra Señora del Rosario Así que bueno Esto es lo que podemos Ir Comentándoles Por supuesto De lo que estamos Viviendo En este día ¿No? Allí van ingresando Los Peregrinos Pues bueno Los grupos más Numerosos De peregrinos Que están aquí En este Momento Por supuesto Ya en nuestra Ciudad Vamos a ver Si nos podemos Acercar Porque bueno Hay gente Que se acercó Para ver Justamente La llegada De los Peregrinos ¿No? Las actividades Que se están Desarrollando En este día Vamos a charlar Con la gente Porque los peregrinos En esta oportunidad Están siendo Acompañados Los saludamos ¿Qué tal? Muy buen día ¿Cómo le va? Buenos días Bueno, ahí recibiendo A los peregrinos Sí, la verdad Que con mucha emoción La llegada De hace un momento De un grupo De peregrinos Me hacía pensar De que Pensar que Tantos meses Esperamos este momento Y es de mucha emoción La verdad Que me emociona Al saber que hoy Nuestra madre Está en nuestro pueblo Bueno, las lágrimas Por ahí no se pueden contener ¿No? La verdad que no Porque El amor a la madre Es algo Que supera a todos La verdad que Me emociona realmente Hoy se agradece Se pide Hoy realmente Agradecemos Por tantas bendiciones A lo largo De De tantos meses Por nuestra vida Por la salud De nuestra familia Y por lo general Del pueblo argentino Muchísimas gracias Gracias Bueno, ahí está la gente ¿Qué tal? Buen día Buen día ¿De acá de Cafayate? De Salta Bueno, disfrutando De esta festividad Se está brindando Hermosa Muy linda Realmente Bueno El pueblo salteño Siempre se destaca Por la religiosidad De su gente ¿No? Sí Igual que la del milagro Muchísimas gracias Bienvenida Gracias 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 Que disfruten Bueno, la gente Que está así Bueno, como decíamos Hay varones también Entre mujeres Que están aguardando Justamente la llegada De los Peregrinos No spanish No spanish Bueno Bueno Familias conocidas En Cafayate Hoy recibiendo Los peregrinos Sí Buenos días Para todos ¿Cómo es? Sí Una alegría Ver cómo llegan ¿Viste? Emocionados Algunos Te ponen acá Triste O contento ¿Viste? No sé Una mezcla De emociones ¿No? Sí Sí Bastante Como es Solo uno Sabe por qué Peregrina Cada uno ¿Viste? Y bueno Es un gusto Venirlos a ver A recibirlos Un rato A compartir Con ellos Sí Eso es lo más importante ¿Viste? Compartir Por los minutos Estos que ellos Están acá Nada más Y después Vivir todas Las fiestas Que es La madre Que voy a tener Un día de fiesta Hoy ¿No? De cumpleaños Sí Un año más Esto no es De todos Bueno Para nosotros De todos los días Nuestra madre No Pero El cumpleaños Como te decimos Una vez al año Gracias No de nada Mechicillos Bueno Recibiendo a los peregrinos Hoy día Día especial Sí Sí Venimos a recibir A mi señora Que viene de Salta En bicicleta En la cual Venimos a verlos Y a recibir Con mucha alegría Con mucha fe También pidiendo A la sentadita Que nos Tenga Sano De salud Bien En este año Más Que venimos Y bueno Muy contentos Por la fiesta Que va Un año más Que va a pasar Este 1017 Muchísimas gracias Bueno Ahí la gente Reitero Que está Recibiendo A los peregrinos En un día De fiesta Marito También el saludo A la gente Que nos está Acompañando Saludamos a la gente Que está prendida A través de la señal De Canal 2 Estamos en vivo Estamos en vivo También a través De la 107.7 Estamos hablando De FM La sentadita Estamos a través De esta Emisora También llevándoles En vivo Esta hermosa fiesta Que estamos ya Viviendo En la ciudad De Cafayate Que se inició Hace ya 10 días Con lo que ha sido La entronización De las imágenes De la Virgen del Rosario Con lo que ha sido El Rosario El rezo de la novena También Del Rosario La Aurora O del Rosario El Alba En este caso Desde muy temprano Así que bueno Tantas actividades Que se han venido Desarrollando Anoche con un festival En donde las distintas Agrupaciones O grupos de ballet También de Cafayate Han rendido tributo Por supuesto A la Virgen del Rosario Con la participación De distintas instituciones Así que bueno Y en esta oportunidad Recibiendo A los peregrinos A los devotos De la Virgen del Rosario Que se han ido A distintas latitudes Gente de Cafayate Y que bueno Está viniendo Con ese objetivo Como lo ha hecho En su oportunidad Rindiendo tributo Al señor y la Virgen del Milagro Y en esta oportunidad Bueno Llegándose justamente Desde ese lugar Al que ha peregrinado Con anterioridad Desde ese lugar Hasta la ciudad De Cafayate Reitero Muchos se han ido Hacia Salta Capital Desde allí Están viniendo Peregrinos en bicicleta Otros que se han ido A Nimaná A San Carlos Con un solo objetivo De poder agradecer Rendir tributo Y sobre todo De cumplir Si es que se ha tenido En alguna oportunidad También Alguna promesa Así que bueno Esto es lo que estamos viviendo En este día De religiosidad En este día De fiesta No solamente Cafayate está de fiesta Sino toda la prelatura De Cafayate Porque la prelatura Lleva justamente El nombre De la Virgen del Rosario Relatura que como decíamos Muy temprano Se extiende Desde Molinos Una localidad O un Un municipio Que está Distante A unos 145 kilómetros De la ciudad De Cafayate Perteneciente En este caso De la provincia La provincia de Salta Hasta Lo que es La provincia De Catamarca Allí En Antofagasta De la Sierra Peregrinos Que han llegado En la jornada Del día de ayer Con más de 200 kilómetros Que han recorrido Que han caminado Y que lo hemos recibido Y hemos podido disfrutar Reitero De esta hermosa fiesta Suenan las campanas Y esto Significa De que Otra vez Comenzamos A recibir peregrinos Un grupo nutrido Que viene En este caso Desde Lo que es La zona Sobre calle Nuestra Señora Rosario Ahí entre Intersección de calle Colón Y Nuestra Señora Rosario Es lo que podemos Ir visualizando De que están Arribando Aquí en nuestra Ciudad ¿No? Peregrinos que vienen Cantando Por supuesto No nos olvidemos Que también Un grupo nutrido De peregrinos Viene desde El Divisadero Por ejemplo Y siempre vienen Bien enfiestados ¿No? La gente del Divisadero La gente de Tolombón La gente de la Florida La gente del Recreo Así que bueno Barrios De nuestra ciudad Hoy en día Pero que en su momento Bueno Fueron pequeños parajes Y bueno Suenan las campanas Suenan las campanas Señal de que Peregrinos Comienzan A arribar A escasos 80 metros Podemos divisar Un grupo de peregrinos Que reitero Viene por calle Nuestra Señora del Rosario Y que bueno Los estamos Recibiendo Aquí en la catedral ¿No? Cuando suenan las campanas También Los vecinos Que están apostados Sobre la plaza 20 de febrero De nuestra ciudad Comienzan a acercarse Hacia el sector Del cordón Que da a la calle Nuestra Señora del Rosario Para recibir Para recibir Reitero A los peregrinos En un día Tan especial En un día De fiesta En un día De alegría Honrando Rindiendo tributo A la Virgen del Rosario En este día tan especial Renovando En muchos de los casos Ese pacto de fe Ese pacto de fidelidad Con la patrona De Cafayate La sentadita La Virgen del Rosario Allí Los peregrinos Bueno Imágenes Que podemos ir Viendo La imagen De Jesucristo Por ejemplo Vamos a ver Peregrinos El divisadero ¿No? Así que Bueno Vamos viendo allí Sagrado Corazón de Jesús Jesús de la misericordia La imagen También Que podemos Ir viendo Fuerte Fuerte Los aplausos Para recibir A los peregrinos Vienen por supuesto Con imágenes En la imagen principal La Virgen del Rosario La gente del divisadero Entonces Que se hace presente El Alto San Isidro Como lo conocemos Justamente Quienes están Arribando ¿No? Como decíamos Con mucha fiesta Vienen los peregrinos Del divisadero Arribando ya Hacia la catedral Nuestra señora El Rosario A escasos 30 metros Ya De la catedral Es lo que podemos Ir viendo ¿No? Un grupo nutrido De peregrinos Que vienen Desde El divisadero Jesús de la misericordia Virgen de Guadalupe Virgen de Guadalupe Alto San Isidro Una de las misachicos ¿No? Que están Justamente Aquí En estos momentos ¿No? A quien estamos Recibiendo Así que bueno Allí La imagen De la llegada De la llegada De los peregrinos Del divisadero Virgen de Guadalupe Alto San Isidro Alto San Isidro Bueno Conocida Familia Condorí También Así que bueno Es lo que podemos Ir Visualizando Vamos a saludar A gente que conocemos Por supuesto Ciudad de Cafayate Bueno ¿Qué tal? Muy buen día especial hoy Sí Gracias Estás viniendo Del divisadero Sí Estás viniendo Del divisadero Que vivan los peregrinos Del alto San Isidro Peregrinal Hoy la familia Acompañando Sí Hoy Con la familia Del peregrino Por la Virgen de Rosario Gracias Para que nos ayude Y nos bendiga Toda la familia Por llegar a este lugar Muchísimas gracias No de nada Ale López A quien estábamos Charlando Y les conducirá A toda la familia Bueno La maestra Marcela ¿Qué tal? Buen día Un día especial hoy Muy muy especial Empezar este día Peregrinando Junto a nuestra madre A nuestra madre A nuestra madre Cafayate Pidiendo bendición Pidiendo Protección Por todos nuestros niños Jóvenes Por todo el pueblo Y por el mundo entero No es la primera vez Que vos estás viniendo Acompañando a la gente El divisadero No, no Es la segunda vez Y bueno Espero hacerlo Por mucho tiempo más Bueno, muchísimas gracias Estamos viviendo El sol que nos acompaña Ya a pleno Cielo totalmente despejado Ya en nuestra ciudad Los peregrinos Allí del divisadero Que estamos viendo Las imágenes Con la Virgen del Rosario Y la Virgen de Guadalupe Que tienen ellos Como patronas Desde hace algunos años atrás Así que Bueno Y honrando Y subiendo tributo A la Virgen del Rosario Realmente Qué hermosa fiesta La que podemos vivir Estamos en vivo A través de la 107.7 FM La Sentadita Estamos en vivo A través de la pantalla De Canal 2 Por supuesto Canal 2 Cafayate Que es lo que podemos Ir acompañando Y disfrutando A través de estas imágenes Y a través de lo que Le vamos comentando A través de las palabras De lo que se está viviendo En un día Reitero Lleno de emociones Que forman parte De este día Tan especial Agradeciendo Algunos Pidiendo también Así que bueno Realmente Un día Muy particular Saludamos a la gente Que nos está Saludando también A través del Facebook La gente que nos está saludando A través Aquellos que tienen Número privado Por supuesto Y que están viendo Las imágenes De Canal 2 En este día Tan especial Así que bueno Estamos en vivo Como decíamos A través De la pantalla De Canal 2 Aguardando ya En minutos La llegada De los peregrinos Que vienen Desde San Carlos Los peregrinos Que vienen también Desde Animaná Los peregrinos Que vienen Desde la localidad De Tolombón Los peregrinos Que vienen en bicicleta También No nos olvidemos De que gente De Cafayate Que se ha ido A la zona de Guachipa A la zona De Talapampa Así que bueno Peregrinos de Tolombón Que arribarán Ya en minutos A nuestra Ciudad Así que bueno Los aguardamos Y compartimos También con ellos Ya en minutos Estos momentos especiales ¿No? Junto a los peregrinos Justamente De nuestra ciudad Y la gente Y la gente Que de a poquito Se sigue sumando Aquellos que están Aguardando La llegada De los peregrinos La emoción Forma parte Algunas de las lágrimas Que por supuesto Caen De muchos De los peregrinos Porque Bueno Están cumpliendo Con este Objetivo De llegar Hacia Los pies De la Virgen Del Rosario O En este caso Pedir la protección A través de su manto Protector De la Virgen Del Rosario Así que bueno Un día Realmente especial Un día De fiesta Yo creo que ya no vamos A cortar Vamos a seguir Directamente Hasta que Veamos De que hayan llegado Ya la mayoría De los peregrinos Porque bueno No nos olvidemos También de que Desde los distintos Barrios De nuestra Ciudad También parten Justamente Hacia la Catedral Para atraer Justamente A sus imágenes Si bien es acompañado De El santo Que tiene cada barrio También Así que bueno Esto también Para comentarles Un poquitito Porque es lo que Vamos a ver El saludo Para la gente De la Santería Que nos ha hecho Llegar información Para la gente También Que está recibiendo A los peregrinos Con un desayuno Que nos han Convidado desde muy temprano También café En este día Tan especial Así que bueno El saludo también Para ellos Que están trabajando Porque hay mucha gente Que está trabajando Que está acompañando Que está recibiendo A los peregrinos Algunos que están Cocinando Otros que están Preparando también Un lugar Para poder hospedarlos Otro Que están Recibiéndolos Por ejemplo Aquí en la catedral O en otro lugar Pero bueno Reitero Así que el saludo Para todos aquellos Que están haciendo Que están haciendo Su aporte Solidario En este día Así que bueno Los estamos Saludando Bueno Vamos a ver De dónde De qué latitudes Vienen los próximos Peregrinos Vamos a ver Si se aproxima Ya la gente De San Carlos La gente De Animaná Hemos podido charlar Ya Hemos recibido A la gente De Las Conchas Hemos recibido Ya a la gente Del Divisadero La gente De San Luis Yaco Chulla Vamos a estar Expectantes también Por supuesto Para recibirlos A ellos En esta Jornada Así que bueno Vamos a saludar Fátima Marino Un día especial Ay qué tal Buen día Hola Qué tal Buen día Sí tan especial Que ahí vamos A servirle A una familia Que ha llegado En bicicleta Desde San Carlos La familia Cruz La familia Cruz Así es Ahí vamos a servirles A ellos Así que bueno Gracias por estar Qué lindo Un día de fiesta Realmente de fiesta Gracias por estar A todos los medios Que están Gracias Ramón Porque nos hace bien Nos hace bien Esto a todos Y justo destacaba La gente que está colaborando Vos también En esta jornada Colaborando Y sí Ya van tres años Que bueno Que gracias a Dios Conocí lo que es La acción católica Gracias a mi hijo Y acá estamos Muchísimas gracias A vos Ramón Gracias Bueno El aporte solidario Deseamos justamente De gente En este día Bueno allí Fátima Marín Es uno de los Casos que podemos Destacar Para nombrar A una persona Pero hay muchísima Gente que está Trabajando Que está aportando Que está Colaborando En este día Vamos a saludar A gente que ha venido A recibir a los peregrinos Bueno Mocina Mena Más popularmente Es conocido así Bueno Mocina Primero que nada Muy buen día Muy buen día Carmen A toda tu audiencia Bueno Un día especial hoy Así es Una alegría Para todo el pueblo Así que Acá estamos Para esperar a los peregrinos Bueno Y reunidos con la familia Sí, sí Hoy ya que Podemos estar Descanso en el trabajo Así que Sacamos Salvo Mi hija que está En Salta estudiando Así que Pero vinimos entre todos Podemos compartir La alegría Como te dije De todos los peregrinos De toda la gente De Casabayate Mocina Hoy se pide Se agradece Y de todo Por la situación Que estamos viviendo Todo creo Hay que pedir Para la paz Por el progreso De la gente Y bueno Y sobre todo Agradecer a Dios Que tenemos Salud sobre todo Y bueno Que nos ayude A todos los cafoteños A estar Como te digo En paz Y que podamos Convivir todos ¿No? Muchísimas gracias Gracias Carmen Así de esta manera Bueno La gente que está Recibiendo A los peregrinos Mientras vemos De que bueno Hay algunos peregrinos Que están Retirándose de la catedral Que están Compartiendo Este día Reencontrándose Reencontrándose También por supuesto Y saludando A la familia ¿No? Después de haber realizado Un esfuerzo Así que bueno Un día realmente Especial Que vivimos Y compartimos Juntos los peregrinos En vivo A través de la 107.7 FM La sentadita En vivo También a través De la pantalla De Canal 2 Llevándole todas Las imágenes De lo que se está Viviendo En este día De alegría En este día De fiesta Matizamos Con un poquitito De música Ya se sienten También algunas Bocinas Y esto significa De que hay Peregrinos Que se están Aproximando Hay peregrinos Que están Llegando A la plaza 20 de febrero Más precisamente La catedral Nuestra señora Rosario Que eso Donde se va a realizar En minutos La misa Recibiendo A los peregrinos Y luego A partir de las 17 horas Ya con la festividad Central En este día Tan especial Matizamos Con un poquitito De música Y seguimos Por supuesto Recibiendo A los peregrinos A través de la pantalla De Canal 2 Con las flores Y al amor Yo soy así Solo tu voz Solo mi voz Sigue escuchando Siempre a tu corazón Solo una voz Unica voz La que nos une Cantando esta canción Y como dice Solo tu voz Sigue escuchando Siempre a tu corazón Solo una voz Unica voz La que nos une Cantando esta canción Solo tu voz Solo tu voz Solo tu voz Por supuesto Por supuesto Que va a llegar A mi casa Tu equipo Volve a ganar Ustedes La banda grita Tu nombre Y ves Como la popular Se va a caer Pero tu estrella No está más Se la llevó La mañana Hace la ciudad Lleva en tu mirada La que te presteja Y vuelve a reír Pero en este carnaval Que hoy no te deja dormir Mieres donde tú vives Mieres donde tú vives Ella está ahí Mieres donde tú vives Mieres donde tú vives Y es una fiesta Y es una fiesta Que está en tu mirada Donde se junta la hinchada Mieres donde se junta la hinchada Y es una fiesta el bodegón Donde se junta la hinchada Al de la ciudad llueve en tu mirada gris La gris de estrella y vuelve a reír Pero es mi canal que hoy no te deja dormir Mires donde vive, ella está ahí Al de la ciudad llueve en tu mirada gris La gris de estrella y vuelve a reír Pero es mi canal que hoy no te deja dormir Mires donde humides, ella está ahí 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 Hermanos, somos amigos y hermanos Somos un mismo destino Nada nos va a separar Hermanos, somos amigos y hermanos Somos un mismo destino Nadie nos va a separar Quedan, digan siempre lo que quieran Somos amigos, encuentren más Y hermanas, vamos a estar Seguimos bateando los años y somos compadres Seguimos buscando la vida, la felicidad Estamos ganando el camino más juntos que antes Aquí celebrando esta noche como un cabal Hermano querido, quiero brindar Por tanto que vivo con felicidad Ese es en mi vida y en mi corazón Hermano querido, te quiero abrazar Por tanto que vivo con tanta amistad Estás en mi vida y en mi corazón Hermanos, somos amigos y hermanos Somos un mismo destino Nadie nos va a separar Quedan, digan siempre lo que quieran Somos amigos y buenas Y hermanas vamos a estar Seguimos bateando los años y somos compadres Seguimos buscando la vida, la felicidad Estamos cerrando el camino más juntos que antes Aquí celebrando esta noche como un carnaval Hermano querido, quiero brindar Por tanto que vivo con felicidad Por tanto que vivo con tanta amistad Por tanto que vivo con tanta amistad Esas en mi vida y en mi corazón Con tantas amistad Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hermanos, hermanos, hermanos Nadie nos va a separar ¡Gracias! 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 Soy ese sol naciente de mi lugar Soy la mamá curtida que amasa el pan Soy la guapita en el hombro y su mamá Soy ese que parece volverse el tiempo Soy ese caminante en la soledad Minero que respira soñando el cielo Y el que deja la vida en un pan de sal El trabajo es un ser de un buen maestro Un abrazo en el silencio que mira sin mirar Y vivo en las canciones de mi pueblo Soy parte de la historia del lugar El viento que me abraza desde el cerdo Sin colores hoy en febrero Sin juju y el carnaval Soy que tengo perdido en la madrugada Soy la niña Yolanda y Barbarita El golpe de un mercado por mamar Desentierro del diablo en Maimara Soy lo que se unido desde adentro Yo soy parte de ese pueblo Que es mi tierra, mi lugar Comienza a darle lugar a la llegada de estos peregrinos Peregrinos del Señor y la Virgen del Milagro Aquí en nuestra ciudad Bueno, las emociones Porque vemos que algunos ya muy emocionados En este momento Mujeres, en su gran mayoría Varones también que podemos ir viendo Bueno, el capayate arribando justamente En este día tan especial La Chica López Bueno, el día especial están viniendo de dónde? De Salta De Salta ¿Han partido ayer? Ayer a las 6 y media 18.30 ¿Han hecho? Sí, hicimos noche en Salapapa Que vivan los peregrinos Y después, bueno, han partido esta mañana ¿A qué hora? A las 4 y 10 ¿El grupo de cuánto es? De 18 personas Son de peregrinos siempre ¿Son peregrinos de la Virgen del Milagro también? También del Milagro A la fiesta de nuestra madre ¿O se pide? Sí, se agradece por la familia Por el país Por el mundo entero Muchísimas gracias Bueno, los peregrinos con quienes estamos charlando Por supuesto Por supuesto Un grupo nutrido de 18 ciclistas Venidos desde Salta ¿Cómo acercamos? ¿Cómo andaba, profe? ¿Qué tal? Bien, bien Todo olido Un gusto de poder volver a Con esta idea, ¿no? Acá Fallate pedaleando Y una bastante Pero emocionante Compartir con acá Con el grupo de los chicos, ¿no? ¿Son peregrinos también de seguir a la Virgen del Milagro? Sí, sí, sí Creo que es bastante buena la idea De también aprender a compartir con los demás grupos No tan solo a veces La idea de poder llegarle también a todo, ¿no? Que esa es la idea Y creo que yo le decía hace un rato también A un compañero, colega de usted Que esa también es la idea de poder darle Que también los jóvenes deben participar un poco más Masivamente Para que esta es la idea de nosotros De poder también llevarla adelante, ¿no? Tienen desde Salta Bueno, hoy se pide Hoy se pide o se agradece Se agradece En bicicleta Fuerte el aplauso Creo que es Para ellos Fuerte, fuerte los aplausos Bueno, las emociones forman parte Sí Es duro, creo Pero bueno Buena la idea Después de realizar todo esto Por este cariño No, por favor Mil disculpas Peregrinando Bueno, el profesor Abel Ríos Con quien estábamos charlando Lo vemos a Chula Por allá también En este caso Bueno, el equipo de peregrinos Por este año Que hoy están Que con alegría Están arribando justamente Aquí a la catedral Acortaron la distancia Señora del Rosario Mucho Vamos a ver si charlamos con alguna De las mujeres también Ya que, bueno Estamos viendo De que han arribado Reitero En estos momentos Bueno ¿Tu nombre? Sudip ¿La primera vez? Sí, la primera vez Bueno, ¿cómo has llegado? Bien Un día especial Sí, muy especial En este caso Forma parte también De lo que es el grupo de peregrinos Al Señor y la Virgen de Milagro Sí, sí, sí También el primer año Que fui a saludar Ah, el primer año Está bien participando Sí Bueno, un año especial Entonces Sí, sí, muy especial Bueno, ¿hoy se pide? ¿Se agradece? Se pide Salud para mis hijos Muchísimas gracias No, de nada Bueno, las chicas Allí estamos Viendo justamente A través de las imágenes De Canal 2 Estamos a través De la 107.7 FM La La sentadita También por supuesto A través De la 97.1 FM Intensidad también Con el audio Por supuesto Para los distintos medios Bueno, Chula ¿Se ha cumplido el objetivo? Sí, ¿no? De nuevo Cuarto año ya Gracias a Dios Venimos todos bien Así que Llegamos a Cafayate Y a nuestra madre La Virgen del Rosario Así que Muy contento Muy emocionado Gracias a Dios El objetivo Es que se sigan sumando También la gente Sí, ¿no? Ese para todos También que se quieren sumar Así que Las puertas están abiertas Para todos Para todos los peregrinos Un día lleno de emociones También hay Sí Muy contento Así que No tengo palabras Para decir Así que Muchísimas gracias Para todos los peregrinos Se cumplió el objetivo Se cumplió Cuarto año más Así que Gracias Hoy se pide Se agradece Yo vengo Por agradecer 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 A los chicos Que han venido Que se han sumado ahora Así que también Que sigan con nosotros En el grupo de los peregrinos Muchísimas gracias Gracias Hasta luego Fuerte el aplauso Chula justamente Ayer Dialogando con Néstor López Diagramando Lo que iba a ser Justamente la salida A la jornada Del día de ayer Bueno, se ha cumplido Ese objetivo Llegando ya Los peregrinos Los peregrinos del Valle Los peregrinos del Señor Y la Virgen del Milagro Hoy presentes también aquí Junto a la Virgen del Rosario En la ciudad de Cafareta Así que bueno Una jornada Muy pero muy especial La que se tiene En los vehículos de apoyo Que también están Por supuesto Arribando Vehículos que están Acompañando El paso De los peregrinos Que van ingresando A la Catedral Nuestra Señora del Rosario Allí este grupo También acompañado No solamente Los peregrinos Están solos Sino que La familia Que los acompaña Que comparte junto a ellos Este momento Tan especial Así que bueno Un día Muy especial Un día Muy particular Vamos a ver Si podemos dialogar Junto al director De tránsito Bueno Estamos junto al director De tránsito Héctor Jovino Maísta Bueno un día Muy especial hoy día Con un operativo Especial también En cuanto al tránsito Si buenos días Este es como decir Es un evento Muy especial Así que hay que Tratarlo como cual Y estamos Descubriendo Todas las llegadas De los peregrinos Que ya están faltando Muy poquito Así que hasta ahora Está saliendo todo bien Gracias a Dios Bueno para que la gente Este al tanto Y respete luego El tránsito ¿Cómo van a ser Los cortes Que se van a efectuar En horas de la tarde? Nosotros ya tenemos Diagramado Un paso a un par de prensa Que lo vamos a recordar Dentro de un rato De todas maneras Después de la misa El peregrino Acompañamos hasta El barrio Santa Teresita La imagen queda ahí Y después el recorrido Es por el cementerio Baja por la colonia Y Nuestra Señora Rosario Y ahora este La El despliegue Digamos que Hasta la Santa Teresita Es por la Mitre Costanera La calle El hospital Hasta el varado Subimos una cuadra Y llegamos hasta el SIC Y se quedan ahí Van a ser cortes temporales Nada más Momentáneos Por ahora Hemos hecho momentáneos Para que Se pueda controlar El evento Pero después ya hay El control general Y cortes definitivos Bueno Muchísimas gracias Gracias a usted Hasta luego Bueno Héctor Jovino Maita Que es el director de tránsito De la Municipalidad de Cafayate Quien está realizando la cobertura En esta jornada Bueno Con quien pudimos dialogar Para que la gente Esté al tanto ¿No? Sobre todo Si es que se va a movilizar En el momento En que se esté desarrollando Ya la procesión Ese es el recorrido La imagen Va a partir Luego de la misa El peregrino Hacia el barrio Santa Teresita Van a venir Por la calle Vicario Toscano Hasta el cementerio Desde allí Van a doblar Sería por calle Santiago del Estero Hacia la calle Colón Luego por calle Colón Van a venir Hasta calle Nuestra Señora Rosario Nuevamente Para tomar Ya calle Nuestra Señora Rosario Y dirigirse Hacia la catedral Nuestra Señora Rosario ¿No? Como así también Bueno Vamos a ir Viendo Y visualizando También Mientras bueno Van arribando Peregrinos Que están Llegando En bicicleta En estos momentos Otro grupo De peregrinos Que vienen En bicicleta Que comenzamos A recibirlos En este Día de fiesta Que vive El pueblo De Cafayate Estamos En este día De alegría En donde Se agradece En donde se pide En donde hay Devotos En donde Hay Seguramente Por allí Algo que agradecer A la Virgen A la Virgen Del Rosario Por lo que ha sido Estos días Por lo que ha sido Este año Por lo que Se puede Vivir Y compartir Bueno Se comienzan a movilizar Los vehículos De apoyo Por supuesto De algunos De algunos De los Peregrinos Y Bueno Porque se está Guardando Allí el paso De peregrinos Bueno Varios de ellos Veo con la camiseta De Rosario Central Vamos a ver De que O de quienes Podemos comentarle De que van a arribar Los peregrinos Que han llegado Un grupo De peregrinos Que veíamos recién Allí junto A El conocido Shula Y ahora bueno Se movilizan Ya los vehículos Para ilustrarles Un poquitito Lo que están Sintiendo A través de la 107.7 FM La Sentadita Y a lo que están Viendo las imágenes A través de la pantalla De Canal 2 Como así también Lo que están siguiendo Muy de cerca A través de FM Intensidad A través de estos Tres medios Estamos por supuesto En vivo Compartiendo Este día de fiesta Este día De alegría Para la comunidad De Cafayate O para el valle Que hoy está de fiesta Porque la patrona Justamente De la prelatura De Cafayate Es la Virgen del Rosario Y se honra A lo largo Y a lo ancho Del Valle Cachaque Con distintas misas Que se han efectuado También en distintas localidades En el día de hoy Que se siguen efectuando Durante esta jornada Y que con la actividad central Valga la redundancia Centrada para las 17 horas Con la procesión Y la Santa Misa Que culminará en la Plaza 20 de Febrero De nuestra ciudad Así que la invitación Por supuesto Es para todos A disfrutar De este día De fiesta Que se vive Particularmente Aquí en la ciudad De Cafayate Así que bueno Se movilizan Los vehículos de apoyo De los distintos grupos Y allí aguardamos A través de tres medios De comunicación FM Intensidad A través de la 107.7 FM en la sentadita Y a través de la pantalla De Canal 2 Con todos Los abonados De Canal 2 Que tienen la posibilidad De ver a través De su pantalla La llegada de los peregrinos En este día Un vehículo de apoyo Con la imagen del Señor Y la Virgen del Milagro Es el que está circulando En estos momentos Mientras aguardamos allí El arribo La familia también Que aguarda este momento Tan especial Bueno La familia Pastrana También Allí La gente de Talapampa Que se llega En estos momentos Hacia este local Como siempre La imagen En el mano De la Virgen Del Rosario Bueno La mamá De uno de los chicos Pastrana Bueno La familia Decimos la familia Pastrana presente Hoy Acompañados con quien Si no La familia Pastrana Siempre está presente Acompañado De los chicos Del barrio Central Rosa del Central Y Representando A la gente De Talapampa Que Ellos este año No pudieron venir Por un tema Por temas Personales De enfermedad De la familia Así que Esto lo hacemos Por ellos Porque ellos Hicieron la promesa Y nosotros Tenemos que seguir Cumpliéndolas Aunque ellos no estén Así que Tuvimos que venir De Talapampa De Talapampa Bueno Pastrana Un año más Entonces Junto A Virgen Del Rosario En esta oportunidad Hicimos un año más Venimos a agradecer Y agradecer por todo Lo que nos da Por el trabajo Y por todo Lo que La Virgencita nos da Así que Agradecida a ellos Y a la Patrona Estamos charlando Arribando por supuesto A nuestra ciudad Otro grupo Bueno Veíamos Algunos decíamos De Rosario Central Que están aquí Bueno Reconocidos Hinchas De Rosario Central Bueno Algunas mujeres También Que están Por supuesto En este Grupo Rostrido